Música 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 Tian считas kirb termina todo sereno me mata mi pastor se me 30 el corazón se me mata y luego pase como me mata ay t traca 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 Y ahora sí nos vamos a ir con otro tema de regalo Y ahora sí nos vamos a retirar, familia Estamos contentísimos Pero sí es eso, papá Nos vamos a ver el último temita Y dice Con este tema le queremos llamarse Rambo Número 11, compadre, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y seguimos bien contentos Los amigos descendientes de la tierra caliente Hoy en el cumpleaños de la señora Pesita No les decimos adiós sino hasta la próxima Esperamos que sea inolvidable la fecha para todos ustedes Descendientes para todos ustedes Y ojalá y que siga cumpliendo muchos años más En la fecita de todo corazón En Muevas de Santos ¡Gracias! 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 Y pues en el barro les agradecemos la gran invitación a la familia Sonidos descendientes de la familia Y vamos a entregar el último temita por supuesto Que nos siga ayudando Que nos estamos contentísimos De entrar acá nuevamente en este año Y esperemos que ya lo han tenido con muchísimos años más Del día compadre para la fe Y cuando podamos invitar por supuesto Si Dios quiere y nos permite Y estemos bien con ustedes Así que vamos a entregarle el último temita por supuesto Pues cualquier de quien rechaga un beso a papiado que les gusta Haber que ir con su trabajo y en sus hogares ¿Una copia? Y así También a ti muchacho que te agarra A este día que te permites estar aquí Adelante Poniendo un granito de arena también Que se tiene de la fe ¡Gracias! 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 Y hasta Dios, hasta luego Ok ¡Gracias! ¡Gracias!